En Baní, una niña del municipio Banilejo falleció este lunes tras haber sido afectada por un incendio ocurrido en su vivienda en el sector La Saona de la referida localidad. Se trata de María Alejandrina, quien cumplió apenas 12 años de edad el pasado domingo y recibió quemaduras de segundo y tercer grado en más del 80% de su cuerpo. María permaneció ingresada durante varios días en la unidad de quemados del Hospital Robert Rick Cabral, ubicado en el Distrito Nacional. Al igual que la hoya oxisa, resultó víctima del voraz incendio su hermano, más pequeño, quien continúa recluido en ese centro asistencial. El trágico hecho tuvo lugar cuando los dueños de la vivienda encendieron una vela para iluminar la misma tras la falta de energía eléctrica. Cuando un pedazo de la cortina de la sala se incendió y el fuego se expandió por toda la vivienda, los comunitarios de la mencionada zona reportaron la falta de luz desde muy tempranas horas. Ambos hermanos fueron auxiliados por los vecinos y llevados de emergencia al hospital Nuestra Señora de Regla. Posteriormente fueron conducidos al hospital Robert Rick Cabral, donde esta jovencita lamentablemente falleció y estos apagones están del carajo.